Julián Álvarez es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo Pero ¿alguno sabe cuál es el once de sus sueños? Hoy lo vamos a hacer Y empezamos primero abajo con el portero Que con el portero que más ha jugado es Armani 104 partidos, luego 50 con Ederson 23 con el Dibu Y 15 con Ortega Yo creo que va a escoger a Ederson Por eso metí a Ederson de portero titular Aún así, nos lo va a decir él Al arco lo pongo Yo, de verdad, creo que va a meter a Ederson Vamos a ver Dibu Martínez ¡Ojo! Pensaba que iba a escoger a Ederson No sé por qué él tenía muy claro a Ederson Pero no, no, Dibu Bueno, creo que Ederson, creo que no vas aquí, ¿eh? Y en portería metemos al Dibu Que esto solo acaba de empezar Falta por completar todo el equipo Para eso vamos a tener muchísimos vídeos de Julián decidiendo el equipo Además, es muy importante hacer un buen equipo Porque al final del Dream Team vamos a jugar un partido en división 1 La división más difícil Donde solo vamos a jugar contra equipos increíbles Y quiero ganar el partido Porque si no, tendré que descartar todo el equipo que montemos Y ahora sí, central por la derecha, Julián Con los centrales que más se juegan en el top 5 está Rubén Díaz Luego a Kanji Robert Rojas David Martínez Y Paulo Díaz Vamos a ver quién escoge En la mayoría de Dream Team los centrales son Sergio Ramos y Maldini Vamos a ver en este si cambia Que yo creo que puede cambiar Central número 1 Rubén Díaz Y lo meta ahí en la pizarra Rubén Díaz No está mal, no está mal Me esperaba un icono Porque Rubén Díaz es un tractor Tiene 65 de ritmo Como después en el partido nos vengan con Mbappé o Vinicius Este Rubén Díaz va a necesitar que el campo mida 30 metros como mucho En el Dream Team de Mbappé cuando tenía dos jugadores tenía 35 de valoración Ahora nosotros llevamos 28 Hay que superarlo Aún así es el Dream Team de Julián Y le dejamos que siga escogiendo Por favor Julián, mete a Maldini Mete a Maldini Lo he fichado para ti Metes a Maldini No pasa absolutamente nada Mientras tanto lo voy a dejar aquí abajo en el banquillo También os digo con el central que más ha jugado es Paulo Díaz Que esta es su carta en el juego No es el mejor central Pero por lo menos corre más que Rubén Díaz A ver Julián ¡Company! ¿Pero cómo que Company? No, no, no Literalmente es hasta ahora el que menos me esperaba Tiene sentido porque hay una entrevista en la que dice que ve mucho la Premier y la Liga Pero aún así Company sí que no me lo esperaba No, 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 no Bueno, se ha enterado de las leyendas que hay jugando en el City También hay que decir que la entrevista se la hacen en el canal del City Quizá tiene algo que ver Aún así, Julián Álvarez La primera persona en la historia de los Dream Teams Que mete a Company en su Dream Team Que no me viene nada mal Porque tiene 80 de ritmo No está mal Y la carta es realmente buena Con esto, Julián Podemos competir en División 1 Será Julián la persona que hace el mejor Dream Team en tema valoración El récord lo tiene ahora mismo Cristiano Seguido por Gabi y Mbappé Ahora bien Lateral derecho Puede ser Walker Puede ser Cancelo con el que sí que ha jugado O puede ser cualquier tipo de icono que estaría bien Vamos Julián, por favor, hazlo Necesitamos a un jugador bueno ¡Sí! ¡Zanetti! ¡Sí, sí, 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 sí! Eso es, Julián, eso es Eso es, así me gusta Con el lateral que más había jugado era Montiel Pero no veáis lo bien que le viene al equipo Zanetti Lo digo en serio Julián va a pelear por ser el Dream Team con más media Por ahora la defensa es de las mejores A pesar de que Rubén Díaz Tiene 53 de aceleración Veréis luego con Mbappé Pero quitándolo de Rubén Díaz Solo te falta un jugador para rematarlo todo Por favor, Julián No nos falles Lateral izquierdo Que con el lateral izquierdo que más se ha jugado es Casco Luego Algiletti Fabricio Algileri Después Sergio Gómez Tagliafico Elias Gómez Y Marcos Acuña Que a mí es el que me interesa que escoja Acuña tiene buena carta en el FIFA No nos vendría mal Aunque un Roberto Carlos sería terrible Otra defensa Michellis También jugador de acá Estuvo bastante tiempo acá Lo hizo bien Estuvo en la selección argentina Y nada Es un gran jugador Y lo elijo ahí ¡Ah! De Michellis no está en el juego Y me diréis Bueno, ¿qué problema hay? Dirá otro No, no hay otro Por lo tanto Lo que tenemos que hacer es Meter al jugador que más partidos haya jugado con él Que es Milton Casco Que esta es la carta que tienes Terriblemente malo Es un desastre Pero bueno Es lo que hay que hacer Puedo jugar de lateral izquierdo Esta es nuestra defensa Todo no podía salir perfecto Aunque hubiera sido terrible Un Roberto Carlos ahí de lateral izquierdo Ahora mismo con el equipo Llevamos 12 de química Y 65 de valoración Pero justo para este momento El rinting de Mbappé llevaba 12 de química Y 67 de valoración Estamos un poco por detrás Pero todavía faltaban 6 posiciones Que con los medios que más ha jugado Es Nico de la Cruz 74 partidos Enzo Fernández 60 Bernardo Silva 50 Y Kevin De Bruyne 33 Ahora bien Si te puedo dar un consejo Julián Mete a Pep Guardiola en el medio Hazle la pelota Tienes que jugar antes que jalan en el City Ese Viene porque le han preguntado El primer jugador para el centro del campo A Rodri Vamos ya A ver A ver Para echarla Raro Me explico Rodri es un jugadorazo Pero os voy a enseñar algo Y lo vais a entender 58 de ritmo Repito 58 de ritmo Cuando me vengan con Zidane y Gullit En el medio del campo Como les va a parar este Rodri En lo que hay Julián elige Tiene buena media para seguir Con la media del Dream Team Pagamos Bueno me lo han robado Ese me da que no va a ser Este si Ahora si Podemos meter a Rodri en el medio Seguimos subiendo la valoración del equipo Que eso es lo positivo Y falta un medio por decir Sinceramente Julián creo que no ha visto a Zinedine Zidane Puede meter Xaviñesta Esos suelen estar Suele estar también en el centro del campo Su compañero Kevin De Bruyne Que además juega con él Pueden meter un Luka Modric Vamos a ver Porque iconos Que él haya visto en el centro del campo No hay muchos Aunque estaría bien un icono Para seguir subiendo la química al equipo Vale le han vuelto a preguntar A ver que otro jugador Le ha gustado siempre el centro del campo Eh Kevin Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Me lo esperaba la verdad Además Julián Tiene una entrevista Donde bueno Julián Alvaro tiene una entrevista Muchísimo texto Donde dice que los primeros días Le contaba a mi familia Que me habían sorprendido Gundogan Que ya tenemos jugador para el banquillo Y luego aquí viene De Bruyne Por los controles en espacios reducidos Y la calidad técnica Que obviamente Julián sabe Que estamos haciendo su Dream Team Ha metido a De Bruyne Que tiene más media Y además esta carta Que es una locura Tiene muy muy buena carta Muy muy buena media Que ya el equipo Se nos queda con 77 valoración Igualmente en este momento El Dream Team de Mbappé Ya tenía 79 valoración No estamos logrando alcanzarle Eso sí Hay pocas cosas tan seguras En el mundo Como que va a meter A Leo Messi de extremo derecho Aún así vamos a dejarle Extremo derecho Para el final del vídeo Ya veremos a quién mete ¿Os imagináis que hay sorpresa? Así que vamos con el extremo izquierdo Que el top 2 de extremos izquierdos Con los que más ha jugado Es Jack Grealish Y Phil Foden Luego también está Doku Por aquí con 12 partidos Y Barco con 30 Tiene buenas opciones Para el juego La mejor Estaría entre Foden y Doku Doku es muy bueno Aunque bueno La mejor es literalmente Ronaldinho Gaucho Que lo puede escoger O Cristiano Neymar Hay muchas opciones Julián Por favor Escoge una buena Di María Tengo arriba Buen ataque A ver Puede que no sea mal A ver qué dice sobre Di María Mucho Me han tratado muy bien Así que Son grandes personas No esperaba Di María Y no es malo A ver Por aquí lo tenemos La primera pega No juega de extremo izquierdo Di María Juega de MD Extremo derecho Y delantero centro Así que creo que Mientras tanto Lo voy a ir metiendo Por aquí Donde nos da mucha química Y nos deja con 80 Y una valoración Pero hay que pensar Que vamos a hacer con Di María Porque Necesitamos la química Para ser el mejor Dream Team de todos Y lo malo es que Di María no es un mal extremo Pero no es el mejor Para usar en división 1 Aún así Últimas dos posiciones Teniendo en cuenta Que nos falta el extremo derecho Para mí Cristiano Ronaldo Estará seguro En el 99% Dream Teams Está siempre Messi Cristiano Luego Puede ser Kun Agüero Kun Agüero Es muy probable Kun Agüero Kun Agüero También estará así Aunque quizá también Un Ronaldo el Gordo Que suele estar la mayoría Vamos con el delantero Haaland No me lo inspiraba No me lo inspiraba Para nada Haaland Es un Más allá de lo que todos sabemos Futbolísticamente Es un buen chico Me ayuda Por ahí Hablamos Hablamos Y nada Trato de También desde afuera Mirar lo que hace Adentro de la cancha Para aprender Porque estar con los mejores Con jugadores Que llevan muchos años En grandes clubes de Europa Haciendo muchos goles Siempre trata de aprender Delantero centro Era de los que menos me esperaba De los que más media Tienen 94 de media Erling Haaland Este La Champions Que por ganar todos los partidos Que han ganado Ya lo han mejorado Me ven increíble Y nos deja con 85 de valoración A todo el equipo Perfecto A falta de dos jugadores Que yo creo que ya Va siendo hora De saber Quien es el extremo derecho A ver Yo creo que es claro Que el extremo derecho Es Leo Messi Eso sí Tenemos 85 de valoración Pero el Dream Team De Mbappé Para este momento Tenía 87 ¡Ojo! Siempre fue Messi Y obviamente Como argentino Él hizo Messi Por lo que hizo También en ese mundial Que fue Salió mejor jugador Hizo muchos goles Y bueno A ver que dice Pero era obvio Que era Messi Salió mejor jugador Hizo muchos goles Y bueno 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 No ha dicho nada más Pero obviamente era Messi Por aquí le tenemos Que creo que sí que sale De extremo derecho ¿Verdad? No No sale de extremo derecho Messi Aún así Después de estar bastante tiempo Cambiando formaciones Y probando cosas Lo he estado intentando Muchísimo tiempo Pero por ahora No podemos hacer nada Con la química Que viene bastante mal Porque queremos superar El Dream Team Mbappé Gaby Y Cristiano Ronaldo Aunque todavía Nos queda una última posición Que quién sabe Igual esa es la clave Que yo creo que va a ser El Kun Agüero ¿Qué pasa? Que el Kun Agüero No está en FIFA Si dice Kun Agüero Que no está en FIFA Tendremos que venir Con los delanteros Que más ha jugado Que el número uno Serling Haaland Que ya le hemos metido En el equipo Pero el número dos Es Matías Suárez Que no tiene muy buena Carta en el juego Así que por favor Julián Sálvanos Está en manos de Julián Julián manda Bueno Tevez por Por lo que significa Para el fútbol mundial Ha hecho muchas cosas Muchos goles En muchos clubes Importantes Así que Que lo elijo ahí también Me viene increíble Carlitos Tevez No había pensado en él No se me había ocurrido Había jugado también En el Manchester City Juve Man United Obviamente todo el mundo Conozca a Carlos Tevez Y me viene increíble Ya tenemos a Carlitos Tevez De delantero Y este es el equipo completo Que se me queda con 89 de valoración Pero como Messi No da la química 30 de química Es decir Hemos hecho un 186 No podemos superar Al Dream Team De Mbappé Ni tampoco Al de Cristiano Ronaldo Ni tampoco Al de Messi Y eso sí Ahora Cuidado Vamos a jugar un partido Y si lo pierdo Tengo que descartar Todo el equipo No quiero que se repita Lo que pasó Hace tres semanas A ver el equipo El rival Bueno Tiene todo cedido Tiene todo 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 cedido ¿Qué es esto? No, no, no No me puede ganar Pero todo empezó Increíble para nosotros Vamos Jala La ganas La ganas La ganas Sigue 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 Te lo comes El rebote Bien Vamos Hasta que ¿Pero qué hace sacando el córner con Courtois? ¿Qué hace? No, no, no Dibu, 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 Dibu Portería, portería No ¿Qué has hecho? Aún así el siguiente córner lo volví a sacar con Courtois Vale Dibu Esta sí R1 Círculo fuerte No, no, no No tiene alcance Y en uno de esos córneres de Courtois la tuvimos Bien, Messi Está solo Tira No me lo creo Eso sí El tiempo pasaba y el gol no llegaba Oye El 0-0 No nos vale Nos deja fuera O sea No Tenemos que marcar Y el rival estaba atacando muchísimo No llega el gol Y no, por favor Se me están pasando imágenes del equipo descartado por la cabeza No, por favor Vamos, Messi Vamos 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 Ojo, Rodri Vamos, Di María Vamos Jala No Nos quedaban solo 15 minutos Tenemos que marcar Di María Di María Di María Qué golazo Qué golazo No, es un golazo terrible Ahora a aguantar resultados En el minuto 85 Lewandowski se iba solo hacia mi portería Corta Esto roja Esto roja Esto roja Esto roja Esto roja clarísimo La saca Sí, la Era muy difícil salvarse Pero era lo que tenía que hacer Y en los últimos 5 minutos de partido iba a estar con uno menos Hay que perder el máximo tiempo posible Divo Aguanta con el balón las manos Todo lo que puedas Dos minutos faltan Los aguantamos aquí en el córner Ya está 1-0 con uno menos No tenemos que descartar a nadie Vamos Este sería el Dream Team de Julián Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Tenéis por aquí el último vídeo que he subido Yo le he dado una oportunidad Dale ¡Vale! Y ya está.